Lulitos, en el vídeo de hoy Es la actualización que vamos a tener esta semana Nuevas mascotas, puede ser, madre mía Más dinero, yo ya no sé, me voy a quedar en la ruina Ojo, abajo a la izquierda se puede ver Una nueva mascota escondida Hace vídeo donde se puede ver una biblioteca Hechizos en Adobe Libros mágicos, libros que te muestran cosas Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli Y hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí En Adobe Hello The Rank ¡Hola! Y bueno, como ya sabéis cada mañana que grabo vídeo Mi voz se va, así que ya Yo deberíais, o sea, yo pienso Deberíais ya estar acostumbrados a esta sucedura Porque me pasa todas las mañanas Y mi voz está mal porque cuando pongo el aire acondicionado El polvo me da como alergia Obviamente y mi voz pues se pone así Vale, lo siento a todos Pero estoy muy emocionada en el día de hoy Lo de la alergia da igual porque os traigo nueva información De la actualización de lo que creo que va a ser este jueves Porque a lo mejor no es la actualización de este jueves Pero no tendría sentido porque lo han mostrado ya Y se da a entender que es la actualización que vamos a tener esta semana Así que nada, básicamente tenemos nuevas mascotas Puede ser, madre mía, más dinero, yo ya no sé Me voy a quedar en la ruina Y bueno, aparte de eso, un nuevo lugar al que podemos ir Bastante, bastante interesante Da que pensar, ¿verdad, Rank? Que es un lugar un tanto especial Lo vamos a decir Sí, 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 sí Y bueno, os voy a decir rápidamente antes de hablar de esto Como siempre, que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por Pantera Ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial Os digo como no que podéis seguir usando el Starcode Y si te da Luli en vuestra compra de Robux Que se agradece un montón Como creadores de contenido de verdad Ponedlo cuando compréis Robux Porque aunque creáis que no Nos ayuda muchísimo Os digo como no Que podéis comprar nuestro libro Luli de Rank en Busca del Gato Mágico Y podéis dejar un retazo de 4.000 likes Para más vídeos De información Informanciosa De la vida Informativa ¿Qué te parece? Me parece Muy bien Bueno, dicho esto Tenemos que ir a un sitio muy concreto Porque es donde yo creo Bueno, donde yo creo Por las vistas que se ven En el vídeo que han puesto Que además no solamente han puesto un vídeo Sino que han puesto dos vídeos Esto está Esto está muy interesante Y básicamente se muestra Como un pelín en el fondo Donde creemos que va a estar Este nuevo lugar Que además es bastante Bastante chulo Y bueno, por lo que yo tengo entendido ¿Vale? Por lo que yo veo en el vídeo Creo que se va a situar En la zona que tenemos aquí Con la tienda de bebés No entiendo muy bien Si es que el mapa va a cambiar Porque incluso la perspectiva Me da la sensación De que está como en otro lugar O incluso esta tienda La van a poner aquí enfrente No sé muy bien Dónde va a estar Pero va a estar en un lugar ¿Vale? Y no es que sea una tienda como tal Sino que es Un edificio ¿Has visto el vídeo? Es como un edificio Muy extraño Da la sensación No sé si es por mi ordenador Por mi pantalla Que tiene mucha situación Da la sensación De que es parecido a una seta Y es bastante increíble ¿Vale? Nos han puesto una imagen ¿Vale? Como hojas de otoño Yo no sé muy bien Si esta es la actualización Que se va a venir pronto Y no la van a poner esta semana Pero no entiendo El por qué nos deberían dar Esta información Ya de ya ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es como un poco raro Que nos pongan esta información Si es para otoño ¿No? Pero no sé No entiendo nada Porque esta semana Porque esta semana Tendrían que actualizar con algo Entonces estoy perdidísima Pero bueno Si no es la actualización De esta semana Seguramente es algo Que tengamos muy pronto Y bueno Lo voy a poner por pantalla Básicamente este es el vídeo Que han publicado ellos Es un nuevo edificio Nos han puesto las hojitas Así de otoño Que obviamente Si es de otoño Pero no entiendo muy bien Si es algo que van a poner Ya No lo creo Pero es que nos han puesto Varias cosas de este vídeo De verdad repito Que no únicamente Nos han mostrado esto Sino que nos han mostrado Más cosas Bueno Aquí que podemos ver Un edificio Bastante ancho por abajo Más finito por arriba Parece como que el reborde Da forma de seta ¿No? Por lo que Es que claro Está un poco tomado Desde abajo Es un poco complicado verlo Pero si nos fijamos En algo muy importante En este vídeo Es que abajo a la izquierda Bueno Que se pueden ver Las aguas termales de fondo Ojo Abajo a la izquierda Se puede ver Una nueva mascota escondida La gente cree Que es un petauro Pero yo creo que no Yo creo que esta mascota La han puesto ahí Por algo Por la carita del petauro Que tiene así como los rasgos ¿Sabes? Pero yo creo que es una nueva mascota La han puesto ahí escondida Para que la gente se fije En el vídeo Y lo vea ¿Tú qué crees de Ran? Que es una nueva mascota ¿No? Yo creo que es algún tipo De ardilla Pero no es el petauro Podría ser Más que nada Porque el árbol Este O sea El edificio es un árbol Te fijas Arriba del todo Se ve una rama Que sale y todo En la ventanita Puede ser Algo que me resulta curioso Como ya os digo Es que como Se da a entender Que es de otoño Ahora no llega O sea Obviamente no sería para ahora No entiendo Por qué han mostrado Tanta cosa Porque luego ¿Nuevo clima? Han puesto Es lo que he pensado yo Eso no quiero Bueno iba a decirlo después Pero bueno Ya me has hecho spoiler Pues sí Puede ser que sea Un nuevo clima ¿Vale? Una Pues un nuevo tiempo Que tengamos Me daría mucho Que pusiese la lluvia ¿No? Con esto de los tiempos De hecho hace mucho tiempo Hace un par de meses Ya se habló de la lluvia De hecho ellos pusieron Un vídeo en el que llovía Entiendo muy bien Porque eso no ha pasado todavía Pero lo necesitamos Pero sí Tiene mucho sentido Que sea un clima Y tiene mucho sentido Que venga con una nueva mascota Que además la vemos Por ahí escondida De rey Si te fijas un poco Bueno vamos a ver Otro tweet Porque no se quedaron contentos Con únicamente esto Sino que Bueno Eso lo publicaron El 6 de agosto Que fue el sábado Gente haz vídeo Haz vídeo Y yo Que soy muy chula Dije me voy a esperar Porque yo sé que los de Adomi Van a publicar más cosas Y efectivamente Ayer en la tarde Pusieron otro nuevo vídeo Bastante bastante interesante ¿Vale? Os voy a poner el tweet Y dice Hay tantas setas Para los libros En esta biblioteca ¿Quién es este amigo? ¿Vale? Es curioso Porque tenemos este vídeo Donde se puede ver Una biblioteca Totalmente completa Por dentro Y no entiendo muy bien Que podríamos darle de juego ¿No? A Adomi Se me ocurren algunas cosas Pero no sé muy bien Que eso podría cuadrar Y bueno Como veis Aquí hay una nueva mascota Efectivamente ¿Vale? Aunque parece un poco Una nutria Parece algo mezclado No, no, no creo que sea Obviamente no creo que sea una nutria Porque si no No la pondría Eso es la ardilla Que te estoy diciendo yo Hablamos de una nueva mascota De una nueva mascota La cual no nos han mostrado ¿Cuál es? Aún Tenemos algunas pistas ¿Vale? Como lo que se ve En la imagen anterior Y lo que se ve en esta imagen Pero sí Tenemos otra nueva mascota Probablemente nuevas Porque ya conocemos a Adomi Que no se conforma con una Que nos pone nuevas Es bastante curioso ¿Vale? Porque sí Como podéis ver Es un lugar súper amplio Por dentro Con un montonazo De libros Que yo no sé ¿Para qué podrían servir? Derrán ¿Tú qué crees? Yo sinceramente había pensado una cosa ¿Vale? Y la cosa Bueno Derrán que había pensado una cosa Pero claro Me lo comentó ayer Pero ahora viendo esta imagen No tiene mucho sentido ¿No? Que era lo de los gusanos Del libro No sé qué movida me contaste Que no tiene mucho sentido ahora Pero yo tengo la teoría Ojo a mi teoría Que si no es una teoría real Que a ver Es una teoría ¿Vale? No puede A lo mejor no es ¿Vale? Si no lo es A lo mejor podrían tenerlo en cuenta ¿Qué si con estos libros Pudieses comprarlos Y enseñarles trucos especiales A tus mascotas? Lo comento Rollo hechicero ¿Eh? 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 No sería tan loco ¿No? En plan Vienes aquí Le compras un hechizo Para levitar Y tu mascota va Levitando Por ejemplo Le compro un libro Para Para que Yo que sé Para Es que ahora no se me ocurre Pero imagínate un libro Que Para que sea Mega Neon Durante 3 minutos O 5 minutos O para que cante Sí O para que Yo que sé Es que bailaría baila Pero trucos así De cosas que tú puedas Comprar para tener Trucos extra Que tú hayas pagado ¿Vale? Estaría guay que hubiesen Temporales y también definitivos Es decir Un temporal que a lo mejor Te cueste 50 o 100 bucks Y uno definitivo Que te cueste 1000 bucks Pero que sea un truco Que lo tenga para siempre Para que tú se lo puedas dar Mascota favorita ¿No? De Rank Yo creo que esto sería Bastante interesante Hechizos en Adobe Libros mágicos Libros que te muestran cosas Libros que te hacen Aprender cosas para tus mascotas O incluso para tu propio personaje No lo sé Tú cómo lo ves Sinceramente ¿Hay alguna otra teoría Que te venga? Yo sinceramente Lo que más me viene es esto Y el tema de los trabajos Que a lo mejor lo ponen En algún momento Que puedas trabajar de librero Vendiendo libros Todos los trabajos Que vimos en el Adobe Del Tesla De policía De ladrón De no sé qué Pues otro trabajo más Pero ese lo descarto un poco Veo más el tema De libros mágicos O libros que te ofrezcan Alguna ventaja En el juego Si los compras Yo que sé Una ventaja Quiero decir Una ventaja Que no sea importante Como para conseguir book Pero que tú se los puedas Para tu mascota Y tenga cosas especiales Oye Incluso un libro Para Oye Te compras este libro Y durante una hora Vas a conseguir El doble de dinero Oye Pues estaría guapo también Eso no tiene mucho que ver Bueno Eso tendría que ver Lo podría poner perfectamente ¿Tú qué opinas? Dime todo lo que opines Necesito saber tu opinión Ideas ¿Cómo se dice la palabra? En plan Teorías Teorías que tú tengas Amigo Pues mira Las teorías Además es que siempre aciertas Es que es muy fuerte Es que Mira A la gente no le gusta mucho Lo que viene siendo El castillo del cielo Porque es una caca O sea Tienes que ir ahí arriba Todo muy chungo Entonces a lo mejor Empiezan a mover Algunas cosas Del castillo Como las pociones Y cosas A una super torre del mago Parece que es lo que están haciendo Porque es una torre Así muy No sé O sea Yo veo un edificio Dentro de un árbol Y pienso Ahí hay magia ¿Sabes? O algo así Entonces Pues lo veo Lo había pensado Pero no tendría mucho sentido Porque la torre del castillo La cambiaron hace Es de las más nuevas Que cambiaron Pero tiene ya un tiempo ¿Eh? Sí Pero no tiene tanto tiempo Para que la hayan cambiado Cuando hay otros edificios Por cambiar Como por ejemplo La escuela Que además ya mostraron En otro momento En el test lab Como que la estaban modificando Me parece raro Me parece extraño No sé muy bien En qué están invirtiendo el tiempo Sí que es verdad Que lo están invirtiendo bien Mascota Vamos a tener 100% Porque ya os digo Que el que salga En el vídeo En el primer vídeo Que os he mostrado No es cuestión de No sé Una casualidad ¿No? Realmente Está ahí porque quieren Que se vea Y luego obviamente En el vídeo 2 Está ahí de espaldas Porque quieren que se vea Pero que no sepamos Qué es Obviamente He de decir una cosa Dime Es que no creo Que vayan a ponerlo Esta semana Yo también creo Que no lo van a poner Esta semana No creo que lo pongan Porque primero que nada Aquí no sale Que vaya a salir De algún tiempo nuevo Ni nada así ¿Vale? Y aparte tenemos Un edificio aquí Que va a estar Esta semana Igualmente Y también De mascota Y es un edificio Exclusivo Y tal Entonces no creo Que pongan Otro edificio Con otra mascota Puede ser Esta semana Entonces Puede ser Además Digamos que el de esto ¿Cómo se llama? El tweet Que han puesto Con el vídeo Han puesto Un montón de emoticonos De hojas Así como De hojas de otoño Sí, totalmente Por eso mismo Pero ¿Por qué pondrían Tanta información Para algo que no va a ser Para ahora? ¿Entiendes lo que te quiero decir Que es como raro? Porque a lo mejor Nos están indicando En plan de Oye, preparaos Porque se viene Un montón de actualizaciones Este otoño Sí, sí Vale, pues ahora La única duda Que tenemos todos Supongo es ¿Qué actualización Vamos a tener esta semana? Porque ya sabéis Que los de Adomi Dijeron actualizar Semanalmente A partir de ahora Llevamos como Tres o cuatro Actualizaciones seguidas No sé bien Si esta semana Ay, no me había dado cuenta De que la tienda de ropa Estaba ahí Qué mal, eh Queda fatal Lo veo todo muy pegado Te lo dije Te lo dije Que lo habían puesto ahí Pues la acabo de ver Pues eso No sé qué actualización Tendremos esta semana O si decidirán No poner Porque realmente Tenemos la actualización De las mariposas No lo sé Dejadme en comentarios Que penséis Pero seguramente Los de Adomi Hoy publiquen un vídeo Hablando de la actualización De la semana que viene Así que dejad Muchísimos likes Si queréis que mañana Haga un vídeo Hablando de todo esto Y bueno Que dejo el vídeo por aquí Que esperamos Que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Que dejéis en comentarios Qué os parece esta actualización Qué creéis Si lo de los libros Bágicos Con hechizos Es una locura O os gustaría A mí me gustaría Desde luego Que me sigáis en mis redes sociales En mi canal directo Si nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Adiós Muah Chau 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 Chau